¡Dije Aventura! ¡Superhéroes Argentinos de la Educación Digital! ¡Sí! ¡Lachis! ¡Ay, casi nos olvidamos! ¡Hola, Cybertruchas! ¡Hola, Helio! ¡Helio! ¿Qué pasó? ¿Me hablaron? ¡Sí! Perdón, estaba escuchando una lista de videos que me gustan para compartir. ¿Quieren escuchar? ¡Ay, sí! Voy a poner este video desde el principio. ¡No vamos a parar de bailar! ¡Cachachachi! ¡Cachachachi! ¡Eh! ¡Qué raro! A ver, probemos de nuevo. ¡No! Creo que necesitamos ayuda. ¡Ojojocam! ¡Tengo el diagnóstico! ¡La computadora está demasiado llena de cosas! ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¡Migas! ¿Alguien estuvo comiendo sobre el teclado? ¡Ajá! ¡Pero eso no es todo! ¡Está repleta de descargas, documentos desordenados, programas, canciones! ¡Y hasta un virus! ¡Un virus! ¡No se preocupen! ¡Ya lo eliminé! ¡Pero a ustedes les toca ordenar todos los demás! ¡Así que presten atención! Ordenar la compu. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Me ayudan? ¡Sí! Primero, tenemos que guardar cada cosa en su lugar. En este caso, poner los archivos en carpetas. ¡Lista para ordenar! Seleccionamos los archivos y los arrastramos hasta la carpeta que queremos. ¡Wijee! Después, hay que eliminar los archivos muy pesados que no necesitemos más. Hacemos clic derecho con el mouse y seleccionamos eliminar. Y, por supuesto, tenemos que ser cuidadosos cuando descargamos archivos, juegos y videos. Hay que hacerlo solo desde sitios confiables, porque si no, podrían dañar nuestra computadora. ¡Mirado! Ahora sí estamos listos para bailar. ¿Qué? ¡Tenemos un mensaje de rayo beat! Estoy preocupado. Quiero hacer una videollamada, pero mi computadora anda muy lenta. ¿Qué hago? Seguro que a la compu de rayo beat le pasa algo parecido que a la nuestra. ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Sí! Tengo una idea para poder compartir con nuestros amigos lo que aprendimos. ¿Me ayudan? Abrimos un procesador de texto y escribimos. Consejos para cuidar tu compu. No comer. Ordenar los archivos. Eliminar lo que no usa. ¡Listo! Esto mucho no se entiende. Pero, ¿por qué? Si pusimos todo lo que nos dijo OjoCam. Es cierto. Pero podemos hacerlo más claro si organizamos el texto y le damos estilo. ¡Ay! Casi nos olvidamos. Antes tenemos que guardar el archivo. Con un nombre corto y fácil de encontrar. Por ejemplo, cuidamos la compu. Ahora sí, volvamos al texto. Pero, ¿cómo hacemos para que se entienda? Podemos poner el título en letras grandes. ¡Buena idea! Para eso lo seleccionamos y cambiamos el tamaño de la fuente. Tampoco exageremos. Y podemos ponerlo en negrita. También se puede usar la herramienta estilo. Si hacemos clic sobre ella y elegimos título, estos cambios se realizan automáticamente. ¡Quedó buenísimo! Ahora tenemos que organizar los consejos. Ponemos punto aparte después de cada frase. Después la seleccionamos y utilizamos la herramienta viñetas. Solo queda guardar los cambios que hicimos y mandárselo a Rayo Blitz. ¡Lo logramos! Ahora sí. Todos a bailar con la superlisa de Helio. ¡Suban el volumen! ¡Ja! ¡Super tablet! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Una nueva ayuda de los Digi Héroes a todos los chicos de Argentina! ¡Uh! ¡Tenemos un mensaje de Rayo Bit! ¡Es una foto! ¡Miren! A Rayo Bit le sirvieron nuestros consejos para cuidar la compu. ¡Eso me da una idea! Podemos agregarle imágenes al documento que hicimos. ¿Y eso cómo se hace? Van al ícono de insertar imagen, seleccionan una y listo. ¿Les gusta? ¡Quedó buenísimo! Además, podemos agregar información desde otro texto o página de internet. No hace falta copiar palabra por palabra. Si seleccionamos el texto y hacemos clic con el botón derecho, podemos elegir la opción copiar y pegarlo en nuestro documento. Recordemos siempre mencionar la fuente, o sea, la página desde la que sacamos la información. Solo queda guardar los cambios que hicimos en el documento. Si queremos generar una nueva versión del documento y no borrar o sobrescribir la anterior, seleccionamos guardar como y escribimos el nombre del archivo nuevo. Así guardamos las dos versiones. ¡Ahora sí! ¡Documento listo! Una nueva viciaventura para todas las escuelas de pintura de Argentina. Agregamos una foto de nosotros como digi-héroes. ¡Ja, ja, ja! ¡Cachachachi! 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 ¡Cachachachi!